Tiene que ser rápida la contestación, entre los dos, dos laterales, dos laterales, de dos épocas diferentes. ¿Cómo? Lo que usted ve a que empiece Papa y yo luego. Bueno. Una abertura preferida, Emiliano Papa. Una abertura. La puerta, la puerta. Una abertura preferida. Claraboya. Claraboya. Un elemento de limpieza, Emiliano Papa, preferido. ¿Qué? La escoba, un elemento de limpieza preferido. El lampazo. Un juguete, Emiliano Papa, preferido. ¿Juguete? Sí. La pelota. La pelota, un juguete preferido. La lanchita, pop, pop. Un calzado, un calzado preferido, Emiliano Papa. Un calzado preferido, Ludoña. La chinebra. Una ropa interior preferida, Emiliano. Sleep, boxer. En boxer. En boxer. Una ropa interior preferida. El suspensor con doble costura. Un programa. Con toallita del lado de adentro. Un programa de radio preferido, Emiliano. ¿Qué te guste? O alguien escuchaba por radio. ¿Escuchaba? Sí. No, partí. Partí dos. Un programa de radio preferido. Por usted este Sándori, por el T2. Si va a tirar el superdante, quería avanzar. No. 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 La heladera. La heladera. ¿Un electrodoméstico preferido? Me gusta la máquina para hacer helado, la que se ponía en el congelador. Pero quedaba el cable afuera. Sí, señor. Si te agarraba en ciudad. Si te agarraba en ciudad. Te abrías a cada rato para ver si se le ha hecho helado. Pelabas el cable y te pegaban dos filtros. Siempre cristalizaba. Sí. Estrantes laterales. Primero. Pará, pará, pará. Emiliano, rápido. Abuelo pájaro. ¿Cuántos partidos más o menos tenés en primera? ¿Desde que debutaste? ¿Cuántos llevaste? Más de 200. Más de 200 partidos. ¿Cuántos goles? Nueve. Nueve goles. ¿Cuántas rojas? Dos. Dos rojas. Eber Ludeña, ¿cuántos partidos? 138 partidos. Están nerviosos. Están nerviosos. Dígame. Acumulé casi 600 minutos en el campo de juego. ¿En 138 partidos? Entrabas o del final. Poco, ¿eh? Sí. ¿Qué más en los números? ¿Qué más tenés? ¿Goles? Tengo 37 rojas directas. ¿37 rojas directas? 74, 74 con estaciones. Ajá. Un tiro en el palo. Ajá. Del banderín que la agarré con rojo. Ajá. 17 fracturas. ¿17 fracturas? 17 fracturas. 5 expuestas. Ajá. No, es un jugador dotado, técnico. Sí, sí, sí. De velocidad. Es un tiempista. Pone dinámica. ¿Vos leías la jugada? Yo tengo menos y de vuelta que el Titanic. ¿Vos leías la jugada? Es verdad. Para, vamos a entender un poco más de fútbol. Vamos a aprender un poco más de fútbol. ¿Vos eras un tipo cerebral? Es un jugador más moderno en términos que se proyecta. Yo soy un jugador que se queda más... Yo estaba muy plantado en mi sector y leía la jugada. ¿Qué es leer la jugada? Leíme una jugada. Y saca la tela. Y el 4 está libre. Se la van a dar a él. Si se la toca corta el 5, busca la descarga. Uy, la busco... Ojo que triangula con el 7. Uy, se va solo. Cuidado que se la pica. Se la pico con la puta madre. Yo la veía toda. No lo podía evitar. No podía evitar. No podía poner el cuerpo para ir a correr. Pero pará, pará, pará. ¿Cómo es leer el... Totti, vos sos periodista deportivo. Leí una jugada así sin querer. Yo pensé que me iba a tener una de Riquelme. Yo soy el pensante. El líder me ganó. Vos leías la jugada. Llegás siempre tarde. La leí. Otra jugada. Leíme otra jugada rápida que te acuerdes, por ejemplo. Uy, va a sacar el arquero. Este le pegás. Es medio bobo. Si la cucharea se lo hace solo. Uy, le va a pegar un solo de pique. Es un peligro. Es gol. No, la puta me lo parió. Él puede ser una gran atracción para un espectáculo, no sé cómo opinás, Luis, de revista. Porque, viste, está muy de moda eso. Claro, ¿no? Pero él tiene eso. La anécdota tiene esa cosa que la gente, yo creo que... Sí, sí. Cuando quieras, Miguel, vamos juntos. Sé que hace muchas charlas él sobre ese tema. Lo único que te paga los arreglos del auto. Si te vas en el auto, vamos a negir.